Porque tu salud es primero Porque tu salud es primero En esta ocasión te traigo una pasta de limón para el colesterol, azúcar en la sangre y quitar las grasas de la vena Este remedio te ayudará a bajar la presión arterial, limpia el hígado, reduce el azúcar en la sangre, el colesterol Mantiene tu organismo totalmente saludable con tan solo un limón y un poquito de agua Procederemos a picar el limón Lo picaré en trozos pequeños El limón es una fruta cítrica Muy familiar de la naranja Comúnmente la tengamos en casa No le echaré mucha agua porque quiero una mezcla no muy espesa ni muy aguada ¡Gracias! 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 Ahora procederé a echarlo donde lo guardaré Recuerda guardarlo en la nevera Y sacarlo cuando lo vaya a utilizar Ahora le haré una muestra de cómo prepararlo Aquí tengo un poco de agua Me ayudaré de una cuchara Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!